que bueno que ya te decidiste por boquete y sabemos que necesitas comprar o alquilar una propiedad te recomendamos que te asesores con los expertos locales especialmente con nosotros que tenemos más de 15 años de experiencia y es por eso que hemos decidido hacerte esta serie de vídeos para que te enteres cómo tu inversión se duplicará sepas qué hacer en boquete y divertirte en familia y nos encontramos en el parque domingo médica en el corazón de bajo boquete este parque está situado justo enfrente del palacio municipal de boquete y sé que muchos lo conocerán y es muy codiciado muy visitado por nacionales extranjeros personas residentes en boquete porque siempre y durante todo el año hay un clima muy agradable y se puede pasar tiempo aquí en familia los niños pueden jugar pueden correr inclusive también puede venir a comer algún dulce a tomar un café a merendar es un parque que es muy bonito y sobre todo que está aquí en el centro de boquete cosas interesantes uno igual siempre pasa frente al parque cuando entra a la ciudad y abrimos este espacio para los inversionistas evelyn que necesitan los inversionistas en boquete en efecto si usted es inversionista o pertenece a un grupo de inversionistas ya sea familiares o simples socios tenemos para ustedes muchas fincas para desarrollo urbanístico muy cerca de las principales arterias de boquete en sí recuerden que boquete es una de las zonas más codiciadas del país para tener una segunda vivienda o bien una primera vivienda porque no y adicional a eso recuerden que este boquete se encuentra en su tercer boom inmobiliario donde la mayoría de los compradores son panameños así que continuemos viendo el vídeo pero hay pequeños detalles que a veces uno no le presta atención hay un boulevard que se puede caminar venir y de repente hay actividades puede venir de noche puede venir de día y camina el boulevard se puede sentar en las bancas se puede tomar una bonita foto porque la jardinería y las flores siempre están cambiando hay otras cosas interesantes te puedes tomar la foto con uno de los vagones del ferrocarril que tienen aquí al lado del municipio porque el municipio antes era la estación del ferrocarril en el centro donde está la pérgola siempre hay un tipo de actividad así que si usted puede venir al parque un lunes a lo mejor hay un tipo de actividad están vendiendo algo en específico de repente se viene un fin de semana y hay otra actividad así que el parque tiene vida y siempre hay algo diferente con nuevo que ver así que los invitamos a que siempre den su vueltita por el parque y y y y y Gracias.